Y fíjate, vayamos con el problema. Enrique Guzmán, después de lo que vio, lo que recibió, creo que fue una... multitudinariamente en los medios de comunicación y el público, medios de comunicación, redes sociales y público, hubo un rechazo tremendo a Enrique Guzmán por esta declaración tan estúpida. Enrique Guzmán, más a la fuerza que con ganas, hizo un comunicado, dice que lo escribió y lo leyó. Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Nunca lo haría. Pero el constante acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención que no tiene nada de bueno lo está haciendo André. Quiero decir que todas esas acusaciones en mi contra no tienen ninguna prueba, no hay forma, no hay un video, no hay un recuerdo, no hay una niña diciendo a mí me tocó. Es decir, la parte terrible es en la que se me acose de tocar a una menor de edad, que no es posible. No he visto nunca ese video del que habla la mujer. De alguna manera me sacó el tapón, me hizo sacar los pies o quitar los pies del suelo y entonces decirle de repente cosas que no debo decir o no debía decir en ese momento o en ese modo. No hay forma de que alguien pueda probar con un video que yo haya tocado a alguien, a una menor alguna vez en mi vida y tengo muchos años. Quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor de edad. Nunca he tocado a una niña con intenciones sucias. Y ofrezco una disculpa a todos, todos los que se sintieron ofendidos por ese comentario. Espero que no haber herido a nadie. Espero que si alguien alguna vez piensa que soy así, pues que llegue con las pruebas en la mano. Disculpen todos por si hay alguna ofensa. Por si fue dicho de un modo que no debía haber usado yo. Gracias. Y no volveré a hablar más de este asunto. Hay muchas cosas. Dice que él ha sido atacado, que son acusaciones falsas, que hay un constante acoso de la prensa sobre él y dice que hay una estrella de conspiración en su contra, que alguien lo está fraguando este plan. ¿No, Enrique? Son tus palabras, son tus hechos, son tus acciones, es tu prepotencia, es tu majadería, es tu altanería, es lo que tú, la imagen que tú te has hecho a lo largo de 70 años, que te has sentido intocable. En este mundo no hay intocables. Después dice que no hay un video y que no hay testimonios, que no hay... Te quiero decir algo. Hay mucha gente que va... No, no es el caso, a cadena perpetua con puros testimoniales. Y cuando estamos hablando de abusos de este tipo, son abusos, cuando son menores de edad, que se dan la mayoría en la intimidad de un hogar. Y la gente no tiene cámaras que estén videograbando ese tipo de acciones. Por eso los testimonios tienen tanto valor. Porque te escuché decir, es su palabra contra la mía. Pues estás perdido. Las palabras de una víctima tienen mucho más poder y más peso que la de un victimario. Y después dice que nunca has visto las pruebas, el video. Yo sé que existe el video. Yo sé que existe el video. Y después dices que si alguien se sintió ofendido, ¿sabes a cuántas niñas menores de edad les han faltado el respeto, señores asquerosos, enfermos, delincuentes? Esas niñas se sienten afectadas. Y sus familias también. Y sus mamás, y sus abuelas, y sus bisabuelas, y sus hermanos, y sus hermanas. Y las mamás de esas niñas. Entonces yo creo que sale sobrando si alguien se sintió ofendido. No, no, no. Estamos fascinados con tus respuestas. Pues es que ya lo dijiste todo. Pero además agregaría que creo que sí hay antecedentes. Digo, no creo, los hay. O sea, porque dice que no hay como tal nadie que lo esté señalando con respecto a un acto de este tipo. Pero pues está su misma nieta, Frida. Claro. Entonces sí, sí existe. Y lo de ahora... Podemos recordarlo, sí. Es más, debemos recordarlo porque la gente lo tenga fresco, que la nieta nos lo dijo en este programa. Y además sí lo llevó ante las leyes. Y que lo dicen, o sea, como que también cuestiona esta parte de cuáles son las pruebas. Pues no, ocurrió hace muchos años. Y la prueba es, como bien dices, el testimonio, que además tendrá que ser, me imagino yo... Submetido a examen pericial nivel forense. Que siempre una persona que vive un trauma de esa magnitud, siempre hay huellas en su psiquis. Y es algo que la autoridad debe demostrar. Exactamente. O sea, ya le corresponde al tema legal. Y al final lo de este video, pues entonces también debería ser llevado a una instancia legal para que cobre relevancia. Pues porque aquí no se puede finalmente juzgar, ni litigar, ni mucho menos. Oigan, y Mayela Laguna, a quien dijo Enrique, que no conocer, mandó un comunicado. Ella es la mamá del hijo que procreó con Luis Enrique. Dice, me dirijo una vez más a través del presente medio para primeramente agradecer todas y cada una de las muestras de apoyo que he recibido a lo largo de esta situación que he estado atravesando. Dice Mayela Laguna. Por otro lado, y derivado de las declaraciones hechas en días pasados, su servidora es solicitarles a ustedes, medios de comunicación, que cese inmediatamente cualquier información y o declaración relacionada con mi hija adolescente, cualquiera que sea su naturaleza. Y continúa Mayela, dice de ello, en virtud de que, como es bien sabido, mi hija es ajena completamente a cualquier situación respecto de aquella de la que estoy atravesando hoy día. Y por tanto, debe permanecer alejada de cualquier controversia ligada con los medios de información. Y en general, cualquier tipo, no debemos pasar de largo lo dispuesto por varias leyes y ordenamientos legales que nos obligan a mantener la identidad, vida privada y demás información relacionada con un menor, tal y como lo dispone el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que ningún niño será objeto de injerencios arbitrarias o legales en su vida privada, a su familia, a su domicilio o su correspondencia, ni de ataques o haráques ilegales a su honra y a su reputación. Si bien es cierto, yo fui quien preferí. Referí. Referí. Si me ayudan ahí, porque no lo alcanzó. El tema de mi hija. En un principio solicito de la manera más respetuosa posible que ya no se hable más del mismo. Es por ello que en estricta atención al interés superior de mi hija me abstendré de emitir cualquier entrevista y o declaración relacionada con ella en los medios de comunicación y en caso de iniciar cualquier acción legal, o sea, en caso de que sí, sean los tribunales competentes quienes conozcan del asunto, agradeciéndolo siempre, su comprensión y atención. Les envío un saludo y fuerte abrazo. Ella habla de que sí, probablemente actúe legalmente, pero mediáticamente no quiere volver a hablar ni que se hable de su menor hija. Es su decisión y, por supuesto, que se respeta. Y la niña es una menor de edad. Y hasta suerte tiene, Guzmán. Pues sí, y por ejemplo, yo ayer cuestionaba si, no sé, debería seguir de oficio, sobre todo cuando es una menor de edad y esto se hace en instancias públicas, ¿no? Pero me explicaban que no, que sería la víctima quien tendría que estar ante las autoridades y hacer una denuncia como tal. Y nada más señalar, se han cuestionado y se ha culpado incluso a Mayela Laguna de haber intentado extorsionar con este supuesto video. Lo que debo decir es que ella, o díganme si no, ella no saca la luz de esto, ella no habla de esto mediáticamente, es un public relacionista conocido por todos, Emilio Morales, quien habla de la existencia de este supuesto video, no Mayela Laguna. Yo aquí se lo pregunté, Mayela, o sea, tú hay un audio, tú hablabas de esto y ella asegura que no extorsionó, pero que sí había dicho eso en el audio. Tú tienes más contexto de todo el audio. Sí, yo, y lo digo en mi columna del día de hoy en El Independiente, estoy hablando de que hace dos años, cuando se habla de este supuesto video, lo que hace Mayela Laguna es ir directo con un abogado y hablar de la posibilidad de una denuncia. Pero es el padre de la menor y es el señor Enrique Guzmán quien le pide, y tenemos el audio, aquí lo pasamos en su momento que le pide callar, no sé si era con respecto a eso, y también es el mismo Luis Enrique Guzmán, quienes tres, tres, hagan de cuenta, tres, así, espadas, le piden que Mayela no hable. Úfales. Y es lo que puedo decir nada más. Híjole, está, pues es que la presión del papá de la niña, que la niña no quiere ya tener ningún problema, y después amenazas que ella dice que ha recibido, y son muchas cosas, ¿no? Creo que esta chava, esta señora Mayela, está viviendo una crisis emocional tremenda. Pues sí, pero ojalá que se asesore bien y que tome fuerza para hacer lo mejor que sea, para sobre todo la menor, ¿no? Pero bueno.